Hola buenas, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el nuevo parche que va a haber en Revewitch, lo tendremos el día 16, lo están implementando ahora mismo, no estoy grabando el vídeo, tenemos un mantenimiento de 3 horas como anunciaron aquí hace hace un rato, desde las 12 hasta las 3, 12 a 2 más o menos, pero bueno, 3 horas de mantenimiento y el día 16 tendremos todo lo nuevo, que es lo que viene nuevo en el parche, tenemos el nuevo evento Darling Stage, que dura desde el día 16 hasta el día 30, simplemente tenemos que lograr en el juego para clamear diferentes rewards que darán en la página del evento durante 7 días, o sea, dura el doble, vale, tenemos 14 días para reclamar 7 días, o sea, no hace falta que logueis cada día, si no queréis, vamos, no que sea tan difícil, y que es lo que nos va a dar, el día 1 nos darán 2 runestone básicas, que las son amarrancias, el día 2 nos darán 20 advanced skill packs, que son los libros, o sea, los scrolls amarillos, el día 3 nos darán 2 averajes rustones, que son las moradas, o sea, las moradas no, perdón, las amarillas, las runas amarillas, el día 4 nos darán 1 frasco de stamina, el día 5 una runestone avanzada, que son las tochas, el día 6 otro frasco de stamina, y el día 7 dos summons, los scrolls leaders creo que son los singles summons, vale, ese sería el evento de login que tendremos, luego tenemos un nuevo personaje, que esto es lo que no se esperaba nadie, porque todo el mundo estaba esperando que salís la catering, que vamos a seguir el mismo camino que llevaba el servidor de china, y parece ser que no, que los servidores de tanto Corea como la global van a seguir su propio camino respecto a banners distintos, así que ahora todo lo que dijimos de no, viene esto, viene esto, viene esto otro, va a cambiar, porque este mismo evento y este mismo personaje sale ahora en China, así que a nosotros nos lo han cambiado y nos van a cambiar todo, no sabemos si es solo esto que va a salir ahora, y luego volveremos al camino de China, de banners o no, vale, tenemos ahí el sumon exclusivo que será desde el día 16 hasta el día 30 también, y podremos invocar a Celsibei UR con reyta, aparte tendremos, estarán en el exclusivo de summon, en el mismo que estuvo la celania, los personajes que estén en este exclusivo summon no se añaden al awakening y soul summon después de que el banner acabe, así que si queréis al personaje tenéis que summonar en summon, y luego tendremos aparte un Awaken Summon de Caledonia que tenemos sus skins también de Caledonia que ahora les enseñaré que está en otro tweet, pero ahora lo mismo, del día 16 al día 30, compensación de mantenimiento, 200 souls y un flasco de stamina, la skin sería esta, la skin de Caledonia que la enseñaron ya hace un día o dos, esta la podéis comprar en la tienda si el que quiera, y luego el personaje, pues como visteis antes, pues el personaje es el boss del capítulo 3, que es Celsibei, y es un compiler de Mercury, así que puede ser que fungione bastante bien con Miner, si es un compiler de magos, que supongo que sí, porque no hay DPS físicos de Mercury, así que supongo que sea un compiler que buffará a magos, o al menos que aportará algo de daño mágico al equipo, y bueno, eso era todo por lo que quería hablaros en este vídeo, ya veremos en un par de días el nuevo contenido, ya hablaré del nuevo personaje, os haré la review, si merece la pena o no tirar por ella, y hasta aquí va a ser este vídeo, así que si os ha gustado el vídeo, si eso ha sido útil, no olvidéis darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Reivewitch, y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi Facebook, así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, chao.